Bueno, mi nombre es Hector Renel Jomans, yo trabajo aquí en Airsoft, soy programador actualmente, ahí está mi Twitter, por cualquier cosa que quieran tuitear algo de Sinatra, y aquí está el hashtag para el premio de la Kindle, para los que se quieran ganar la Kindle Fire. Mi experiencia, pues yo salí del ITH, luego trabajé en FC, Frisco, nadie lo conoce, luego en Tiempo Development, pues está por el García Morales y Quiroga, y pues ahorita estoy trabajando, ahorita que es NIRsoft, ¿no? Great place to work, apliquen todos por favor. Pues ahí le touché el ingeniero porque todavía soy pasante, pues no me he titulado. Jorge, dale siguiente, por fa. Ok, ¿qué es Sinatra? Sinatra es, bueno, es un DSL, ¿alguien sabe qué es un DSL? Más o menos, ¿no? Bueno, Sinatra es un Domain Specific Language, es un lenguaje específico de dominio. Entonces lo que hace un DSL es, por ejemplo, nosotros tenemos .NET o Java o Ruby o cualquier otro lenguaje de general. Entonces lo que hace DSL, un DSL es agarra ese lenguaje y lo convierte a palabras más simples. Por ejemplo, pues bueno, Sinatra es un DSL, ¿no? Porque ahorita van a ver la sintaxis y realmente la sintaxis es bien fácil de entender. Otro ejemplo, no se habían escuchado de Rails, Ruby on Rails, también es un DSL porque se asienta sobre Ruby, pero la sintaxis que tenemos es bien, muy fácil de entender, pues, ¿no? Otro ejemplo es Nancy FX, que es la copia de... ¡Qué necios son! ¡Que no se puede escribir! Otro ejemplo es Nancy FX, que es una copia de Sinatra, pero hecho en el lenguaje de .NET. Y otro más sencillo que todos hemos escuchado y sé que lo deberían de haber escuchado es SQL. SQL es un DSL que nos permite manejar, pues, las bases de datos, ¿no? Bueno, ¿y para qué me sirve esa madre de Sinatra, no? Porque todo el mundo me ha preguntado eso. Bueno, Sinatra nació por la necesidad de crear páginas y aplicaciones web bien rápido. Entonces, de hecho, Sinatra en sí está escrito en dos mil líneas de código. Yo sé que parece que dos mil líneas son muchas, pero realmente son bien poquitas, pues, porque cuentan los enters, pues, porque los programadores siempre contamos el enter. Ah, hice cinco millones de líneas de código y le puse 30 mil enters. Entonces, Sinatra está hecho en dos mil líneas de código. Realmente es algún concepto bien minimalista, tanto el lenguaje DSL como lo que nosotros vamos a escribir con Sinatra. Básicamente, Sinatra nos va a permitir escribir aplicaciones web, escribir páginas web y escribir servicios web con sintaxis bien sencilla. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué conocí Sinatra, no? Porque un amigo me pidió, oye, ¿me puedes hacer una página web para mañana? Y yo, chinga tu madre, no puedo. No, pero pues, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, fue como conocí Sinatra. De hecho, primero conocí Nancy FX, pero como me estaba metiendo un poquito en lo que es lo de Ruby, pues, Sinatra fue como que me llamó... Bueno, de hecho, primero me metí a Rails y me di cuenta que Rails está bien curado, la neta. Pues, Rails es demasiado DSL, pero hay demasiadas cosas que si no sabes Ruby, pues, te vas a pegar un estrellón, pues. Entonces, Sinatra es como que una rayita menos a eso, ¿no? Entonces, conocí Sinatra, hice la página y, pues, quedó muy bien, ¿no? No lo hice en un día, pues, le hice como en tres porque no sabía tanto. Esto es algo bien abstracto, ¿no? Y me quiero pasar de lanza, pero quiero que conozcan cómo es la estructura de un proyecto de Sinatra. Este es mi terminal y, como pueden ver, aquí está el tree, el comando tree de la estructura de Sinatra y nomás está server.arv, ¿no? Y eso es todo. Adentro de server.arv está toda la estructura de una aplicación web. A diferencia de, ¿dale? A diferencia de Ruby on Rails, que aquí está la estructura tree. Bueno, le di un comando tree a la terminal. Esta estructura es de un cliente que tenemos ahorita. Firmamos un NDA y no lo vean. Pero aquí está toda la estructura, ¿no? Como se pueden ver, pues, ya tenemos carpetas donde hay muchos archivos. Tenemos JavaScript, tenemos CoffeeScript, tenemos todos los CSS, y todavía siguen, ¿no? Están los modelos, los controladores, las vistas. No estoy diciendo que todo se deba hacer en Sinatra, porque Sinatra realmente... Hay un límite, pues, ¿no? Y el límite es bien delgado entre usar Sinatra o algún otro framework o Ruby on Rails, porque ya cuando te empiezas a complicar mucho de que, no, es que necesito login. Bueno, de hecho, todo lo que se puedan imaginar que un sistema de logueo o modelos o base de datos y todo está en Sinatra, ¿no? Pero llega un momento donde tu archivo está creciendo demasiado y ya no es conveniente tener un solo archivo para manejar todo, ¿no? Una cosa... Pues, imagínense que ustedes sean los próximos Mark Zuckerberg, ¿no? Y quieran crear la próxima red social que va a tumbar a Facebook, a Google+, a Twitter, a todos, ¿no? Entonces... Y ustedes usan Sinatra. Y, pues, va a llegar un momento donde la escalabilidad del proyecto, pues, ya no va a ser conveniente que estén mil programadores todos en un archivo. Pues, sí se puede, pero va a ser bien complicado estar haciendo los cambios de todos y entonces es mejor ya movernos a un paso más adelante, que sería Rails. Aquí un ejemplo de una página hecha en Sinatra. Ustedes la pueden... De hecho, le pueden dar un clon de GitHub. De César Salazar. O del mío también, ¿no? Héctor H. Yomans es mi GitHub. Y de ahí pueden clonar esta. Esta página, Startup Weekend, ¿alguien sabe qué es? Startup Weekend. ¿No? ¿Nadie he escuchado? ¿No? Bueno, en Startup Weekend es un evento de un fin de semana donde se hace un MVP, un producto viable en un fin de semana en 54 horas, ¿no? Por lo general, se hace alguna aplicación web que sea programada en más o menos 40 horas y las otras 14 para promocionar esa aplicación. Entonces, ¿realmente la página de Startup Weekend, qué necesita? La ubicación del lugar. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son...? Ah, porque al final hay inversionistas que apoyan, ¿no? El que gane, pues, apoya ese producto. Entonces, ¿quiénes van a ser los inversionistas? Cosas muy sencillas. Entonces, los de Startup Weekend dijeron, ah, pues, vamos a usar Sinatra para hacer la página. Y ustedes la pueden ver, Startup Weekend.com y se van a dar cuenta que es una página que si le van dando clic aquí, por ejemplo, se baja esta parte. Y luego le dan clic aquí y se baja esta parte. Es un pequeño JavaScript ahí que está embedido. Entonces, cosas como esta, como un landing page o algo bien sencillo, Sinatra. O sea, y ya si se está complicando un poquito más, muévanse a Ruby on Rails, a mbc.net, algo así, pues. Pero si necesitan sacar algo rápido, les recomiendo un chorro Sinatra. ¿Quién lo usa? Bueno, para los que no son programadores, pues, todos han de conocer BBC, ¿no? Y para todos los demás que estudian sistemas o algo así, pues, deben de conocer las demás empresas, ¿no? Si no las conocen, les invito a que se echen un clavado con Heroku, con GitHub, con Engine Yard. Y, bueno, Google, pues, todo el mundo conoce Google, ¿no? Pero Heroku, de hecho, es la persona que inventó Sinatra. Ya no está trabajando con Sinatra. Ya lo dejó, lo dejó open source, lo dejó software libre. Y es Heroku el que está trabajando con él. Heroku es el que mantiene Sinatra. GitHub lo usa también. Heroku y Engine Yard son lo mismo. Es hosting en la nube. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay empresas muy grandes de sistemas. No pude conseguir ni una que no fuera la BBC que me dijera algo así como que Televisa está usando Sinatra para promocionar a Peña Nieto o algo así. No, no pude conseguir eso, ¿no? Pero me imagino que sí lo hacen en algún punto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a ver un... Sí. Ah, ok. Bueno, no era pregunta, no, era un comentario. Dice que las aplicaciones de Facebook por default ya te deja hacer la aplicación en Heroku, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, sí lo había visto, pero no me he metido con las aplicaciones de Facebook. Pero sí, ahorita todo el mundo se está metiendo con Heroku, con Engine Yard, porque realmente tú ya no te preocupas hasta cierto punto de manejar servidores, de manejar bases de datos, de manejar todos los recursos que se necesitan para mantener un sitio en la web. También hay un límite, ¿no? Cuando ya te tienes que mover de ahí. Bueno. Bueno, aquí tenemos... Ahorita les enseñé el server.rb, y esto es lo que tiene el server, ¿no? Nomás le ponemos require sin atra, que es la gema. Y esta es la sintaxis. ¿Alguien me puede decir si le entiende o no le entiende a esto? Es un hola mundo. Y yo creo que lo... Bueno, cuando yo lo vi, dije, ¿qué chingados es get? O sea, ¿de dónde viene el get? Entonces, pues ya los que estamos estudiando, bueno, los que estamos estudiando sistemas, pues nos acordamos que hay un get, un post, un put y un delete en los verbos de HTTP, ¿no? Bueno, pues si no se acuerdan de HTTP, pues primero hay que empezar por ahí, ¿no? Para meternos a esto, ¿no? Pero es bien fácil y ahorita lo vamos a ver. Dale. Lo que nos regresa a esto es, como dijo él, un hola mundo, ¿no? Bueno, está bien sencillo y bien estúpido, la neta, pero es el programa que siempre hacemos en cualquier lenguaje, ¿no? Hola mundo. Entonces, pero lo curado es que si se pueden dar cuenta, ustedes, los que han usado PHP o cualquier otro servidor, IIS o no sé, cualquier otro, pues primero tienen que levantar el servicio de IIS. Y luego tienen que levantar el servicio de MySQL, si tienen que usar MySQL o SQL Server o lo que sea. Y luego tienen que compilar el Apache, por ejemplo, para que entienda este tipo de programas, ¿no? O de archivos. Y es una serie de pasos, ¿no? Aquí solamente le dijimos Ruby, server.rb y nos levantó el servicio web y ya nos está regresando algo. Pues fue una línea de comando donde ya nos regresa esto. O sea, nosotros la única condición es que tengamos Ruby en nuestro sistema. Y ya. Ahí está. Hola mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esta madre? Pues, ¿cómo funciona Sinatra y cómo le está haciendo para levantar un servidor web y para entender el GET y para entender el POST? Todas las aplicaciones, bueno, no todas, pero ya es como que un estándar dentro de las aplicaciones de Ruby que están usando Rack. Entonces, cuando ustedes vean que alguna aplicación dice Rack Powered, significa que está usando Rack como su base para entender todos los comandos. ¿Y a qué me refiero con todos los comandos? Hagan de cuenta que Sinatra agarra el GET, slash, el diagonal, y lo pasa por Rack y Rack entiende qué significa. Entonces, realmente lo que hace es lo envuelve y lo estandariza a un mensaje y Rack hace su desmadre y ya se lo regresa al cliente. Bueno, aquí, pues ahí está el GET, slash, DUNO, pues aquí hay varias cosas, ¿no? Para los que, para mí fue difícil entender el GET y el DUO y esas madres porque, ¿quiénes saben programar en Java? O le están entrando a Java más o menos. Ok, la mayoría. Entonces, ¿saben que Java es un lenguaje tipeado? Entonces, tienen que poner string variable igual a madre punto y coma y luego abajo string o entero dos igual a dos punto y coma y la madre, ¿no? Entonces, pero en Ruby no hay eso, o sea, en Ruby no hay entero, variable, nomás pones variable igual y lo que sea. Puede ser un diccionario, puede ser un array, puede ser un número, un string, otro objeto, o sea, tu cabeza hace como que no entiende, ¿no? Más cuando toda tu carrera ves un sistema tipeado y luego cambia y tu cerebro como que, Nel, tienes que poner entero acá y solo lo ponen entero igual a, y igual a uno acá. Pero no, en Ruby no está. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero Sinatra solo trabaja con lo que tú le has dicho que trabaje. No es como el IIS, por ejemplo, que le pones algo y que te reacciona a otra parte si no encontró. En Sinatra no, en Sinatra tú tienes que programar todo. Aquí, yo hice un telnet al servidor que estaba ahí atrás y le mandé un mensaje de get hola al host 00L, al localhost, ¿no? Entonces ya me contestó el Sinatra diciéndome que, pues, aquí está, 404, ¿no? Y todavía Sinatra es bien buena onda y te dice, ¿sabes qué? No seas pendejo, mejor ponle esto en tu server, pues, ¿no? Get hola, do hello world. Y así va a funcionar. Entonces, Sinatra se enfoca solamente en lo que tú has hecho, ¿no? No se va a meter con problemas de que, ah, si no está esto, voy a intentar esto, y luego esto, y luego esto. Y al final, pues, ya no, ya trono. ¿Pistolas? Bueno. Para entender esto un poquito, ¿alguna pregunta hasta aquí, más o menos? ¿Sí? No, pues, ahorita, ahorita, ahorita al final vienen conmigo, ¿no? Sinatra es para hacer aplicaciones web, básicamente. Y aquí, ahorita vamos a poner sintaxis, ¿no? ¿Mande? Ah, es que me preguntaron, señores del micrófono, que sí que era Sinatra, pero, pues, ahorita ya lo expliqué, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poquito cómo funciona Sinatra, primero tenemos que entender lo que les dije ahorita, HTTP. Es muy sencillo, la neta, y muchas veces en tesis doctorales lo complican demasiado. Pero ya cuando lo ves así, ah, pues, es un pinche mensaje que le están mandando al servidor, ¿no? Pues, eso es, es un mensaje texto plano que tú no lo ves porque tú estás bien bonito acá del Firefox y con el Chrome y las tabs y la madre. Pero realmente, detrás, lo que hace el Firefox es, está mandando un mensaje en texto plano a cierto servidor. Es todo lo que hace, pues. Obviamente, por ejemplo, en Facebook, manda un request de tu profile, pero al mismo tiempo está mandando varios, ¿no? O sea, está mandando, porque es asíncrono, está mandando varios requests al mismo tiempo para que se vaya llenando todo, para que te salga acá todos los chismes, ¿no? De todas las morras y que te salgan las fotos y la madre, pues, ¿no? Pero, básicamente, son mensajes en texto plano que están una y otra vez contestándose. ¿Cómo es la estructura? Primero es la primera línea que ahorita ya se las enseñé, que es un get, el recurso y un mensaje HTTP 1.1. Pero eso no importa ahorita. Y luego están los headers. ¿Qué los headers identifican? Por ejemplo, si es Firefox, tiene ciertos headers. Si es Chrome, tiene ciertos headers. Si es una aplicación que tú hiciste que está directamente consumiendo un servicio, tiene ciertos headers. Si es un móvil, tiene otro tipo de headers. Entonces, ahí, así es como el servidor entiende que tiene que servir una página web para un móvil, para un Chrome, para un Firefox. Bueno, es una de las formas, no es la única. Y luego el MessageBody, que es el mensaje que tú le vas a mandar. Un ejemplo muy sencillo es en Google, que nosotros ponemos, no sé, buscamos cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. Y si se dan cuenta, arriba se pone como que en la URL se pone todo un... Unos parámetros que se van llenando así. Que se llenan solos y que en alguna parte está su string que le mandaron. Ah, pues, ese es el MessageBody que se manda junto con el request del GET. Entonces, imagínense que ustedes cuando ponen algo en Google y le buscan y le dan buscar, realmente se forma este mensaje. Que dice GET y luego los headers, vengo desde Google, te estoy preguntando a ti. Y el MessageBody es su string que están buscando. Entonces ya el servidor va a hacer lo que es necesario, que es contestar a ese request. Entonces, va a decir, no, pues sí lo encontré, no lo encontré, no existe esa página o lo que sea. Entonces, los verbos... Para que un servidor, cuando fueron programados hace... En el 91, 20 años, 22 años, pues realmente no era mucho lo que querían hacer con ellos. Entonces, estos son cuatro de los verbos principales que van a ustedes a ver. Hay otro, ¿no? Que se llama patch y hay otro que se llama... No me acuerdo. Pero los principales son estos cuatro. Que ustedes van a ver en Sinatra o en Ruby on Rails. Entonces, ¿qué es el GET? Es como... Perdón. Lo que les dije ahorita de Google, ¿no? De que le ponen una búsqueda y te pone el GET arriba, ¿no? Bueno, el post es bien sencillo. Bueno, el post, el verbo post, ustedes no lo ven. Ese sí nunca lo van a ver, a menos que pongan algo en medio para verlo. Por ejemplo, un post bien típico es cuando se lo vean a Facebook. Que le ponen su nombre de usuario, su correo y su password. Y le dan login. Ustedes no ven arriba, ¿verdad? Su correo y su password, ¿no? Porque todo el mundo lo vería. Entonces, lo que hace el browser es... En la página web se está esperando un post. Entonces, ya lo manda por detrás. Muchas veces está encriptado ese post, ¿no? Para que, de hecho, aunque esté en la... Por ejemplo, estamos en la red de NIRSOFT. Pero la misma página encripta ese password. Para que nadie más lo pueda ver de los que estamos aquí. Es lo que esperaría de una página como Facebook, ¿no? Pero hay páginas que no lo hacen y, de hecho, en la misma red podemos ver el password de otras personas. Hotmail lo hacía hace como unos cinco años. Put. 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 Es como el post. Pero imagínense que ustedes... Bueno, esto ya es más el put y el delete. Vienen más ya enfocados a ORMs. Pones a frameworks que te ayudan a mapear todos tus modelos. Por ejemplo, el usuario. Pues ya va a tener un get. Porque cuando le pones get de usuario, te va a desplegar toda su información. En Twitter, por ejemplo. El get my Twitter name. Mi Twitter. Les va a desplegar mi timeline. Y luego el post. Es porque yo me estoy loggeando a Twitter. El put es cuando yo quiero... El recurso ya existe. Mi recurso de Twitter ya existe. El put es cuando quiero actualizar algo de mi usuario. Y el delete, pues, es destruir el usuario. En Facebook no te permite hacer un delete. Como todos saben, o sea, nomás se desactiva, pero no se hace un delete. Dale. Ok. Aquí está. No necesariamente se tiene que poner server.arv, ¿no? Yo lo puse porque no se me ocurrió otro nombre, ¿no? Pero puede ser lo que ustedes quieran. Y solo esto sí es necesario, ¿no? Tener esta gema. Y luego ya poner todas las rutas. Aquí, miren, por ejemplo, tenemos el go... Y aquí está lo curado de Sinatra, pues, porque... Ustedes no tienen que irse a Rack y describir cómo va a funcionar el post, el get, el put y el delete. De cada uno de su servidor web. Aquí está. Get la raíz. Y hazme esto. Responde un get. Post. O sea, cuando ustedes le pongan... Ustedes no lo pueden ver en el browser directamente. Pero si tuvieran una forma de mandar un post a la raíz de este servidor, el servidor va a entender que quiere... A ustedes les va a responder un post. Igual el put, igual el delete. Está bien sencillo, la neta. O sea, está bien abstracto a cómo funciona Sinatra. Pero básicamente así es. No sé si se han dado cuenta, pero no estamos manejando ningún tipo de vista o HTML. De hecho, en Sinatra sí se puede manejar vistas y se puede manejar JavaScript y todo ese tipo de cosas. Pero hay folders especiales para eso. Se puede hacer aquí en línea también, ¿no? Después del get, poner acá el código HTML que ustedes quieren responder en este get. Pero ya está. Lo podemos abstraer y quitar de ahí para ponerlo... Para poner otro lado. Pero no nos vamos a meter tanto en detalle porque nos llevaría como al search todas las tres horas acá. Algo bien curado de esto... Es que aquí tenemos un arreino de recursos. Entonces, esto ya es más de Ruby, ¿no? Y como pueden ver, mucha de la estructura es de Ruby ya. Por cada uno de estos recursos, hazme una ruta donde la ruta va a responder a la ruta en get, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen... En el servidor le ponen diagonal 1, va a entender. Diagonal 2, va a entender. Diagonal 3, va a entender. ¿Vale? Tengo calor. Bueno, aquí está otro un poquito más complicado, ¿no? Y ya esta es la última madre de código que vamos a ver. Ya los demás se los voy a dejar a ustedes. Ah, miren, ahí sí se me ocurrió. Dije, ya es demasiado server. Y ahí puse otro punto Arby, ¿no? Este está bien sencillo. Y esta es otra cosa bien chingona de Sinatra. Es que ustedes pueden poner parámetros. Y si se fijan, aquí tiene dos puntos nombre. Entonces, cuando ustedes se lo mandan al servidor así, que le ponen slash y Leonel, por ejemplo, el servidor va a entender y va a decir, ah, yo tengo que sacar... Bueno, si ustedes se lo dicen, va a sacar el parámetro nombre y le va a decir, hola Leonel, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa para los post, para los put y para los delete. Aquí lo podemos ver. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? En estos dos, ¿no? En los dos. Para quemar tiempo acá. ¿Mande? Ajá, ¿y aquí? Bueno, sí. ¿Aquí? Sí. Ajá. No, no más. Sí, no más se está haciendo eso. O sea, se está haciendo un login de verdad. ¿Aca? ¿De acá? De hecho, bueno, en este ya saco un poquito más de onda porque dice, diagonal usuarios dos puntos, ID, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que nosotros ya tenemos un recurso en nuestra página web que entiende cuando hay usuario y algún ID. Pero, lo importante aquí es el put, ¿no? Porque el put va a ser un update de lo que está pidiendo. Entonces, bueno, aquí yo le puse, ¿no? Asumamos que podamos traer un usuario con este método. Entonces, aquí está lo curado de los tipeados, ¿no? Bueno, de los no tipeados. Si se fijan, aquí no estoy poniendo nada que sea usuario u igual usuario punto find. Es u y usuario punto find y el parámetro ID, ¿no? Entonces, si lo encuentra, vamos a suponer que lo encuentra, ustedes ya tienen una referencia memoria del usuario, ¿no? Y aquí están usando usuario punto nombre igual al nombre y u apellido al nombre y guardar, por ejemplo. Algo bien abstracto, la verdad, pero yo les recomendaría que si quieren aprender Ruby, que Ruby es así como que la gente se está tirando porque aprende Ruby y porque aprende Rails, la neta, métanse con Sinatra, pues, ¿no? Hagan una o dos pruebas con Sinatra y ya, y después se mueven a Ruby on Rails o a cualquier otra cosa, o a cualquier otro framework que que ustedes crean conveniente, pero la neta, ahorita Ruby on Rails es como que ¿sabes Ruby on Rails? es a la madre, vente con nosotros y te pagamos 50 mil pesos. Bueno, no 50 mil, pues, pero pero algo así, pues, ¿no? 40, 45, pues, ya sin impuestos. Bueno, ¿vale? Ya, 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 un poquito todo lo de Sinatra y yo también traigo una propuesta porque se van a dar cuenta que después de, de de aprender Ruby, pues, tienen que aprender un chingo de cosas más, ¿no? Eh, tienen que aprender Ruby y luego, ah, pues, este vato nos dijo que aprendieron Sinatra, pero para Sinatra tengo que hacer vistas y tengo que aprender HTML. Ay, pero ahorita HTML, HTML5 es lo que está pegando bien duro para móviles y la madre y luego tengo que aprender JavaScript y, pero JavaScript está bien cabrón, pues, voy a aprender CoffeeScript. Entonces, ay, pero para que se vean pinches bonitas mis páginas tengo que aprender CSS, pero CSS está bien cabrón, mejor aprendo HAM y así te puedes ir yendo, ¿no? Y luego la base de datos que tengo que usar postres, pero todos ahorita están así como que las no relacionales y la madre y luego tengo que aprender para manejar mis proyectos y no lo puedo hacer en Windows. Bueno, sí se puede usar Windows, en Ruby se puede hacer en Windows, pero es mejor en Linux o en la Mac. Y así no, te puedes ir yendo con todas las tecnologías que tienes que aprender nuevas y nunca te enfocas en una y nunca aprendes una. Entonces, lo que propongo yo es, bueno, a mí eso es uno, porque yo estaba en un lenguaje tipiado como .net y pues quiero, la neta estoy aprendiendo Sinatra y Ruby y todo eso, no es como que ay, está bien pesado el debate, pero no, son mentiras todo lo que les dije ahorita. No, no es cierto, o sea, sí es, lo saqué del tutorial acá, tutorial Sinatra acá y es lo primero que sale acá. Entonces, ¿cómo le hacemos para aprender todas las cosas que tenemos que aprender? Pues, yo, la neta yo, yo lo veo así, ¿no? Creando una comunidad y, ¿a qué me refiero con comunidad? Por ejemplo, aquí somos como unos 20, 30 más o menos, ¿no? Casi todos universitarios con algún perfil de sistemas. La verdad, y como experiencia personal, se lo voy a contar, Hace dos meses más o menos estuve, tuve la suerte de estar en San Francisco y San Francisco así es como que todo el mundo acá habla, hasta los taxistas ahorita, ¿no? Hasta el taxista sabe programar el pichibato que es un consumidor. Entonces, y es cierto, o sea, él acaba de venir de allá pues nos estaba platicando hace poquito. Entonces, la comunidad en San Francisco, en Silicon Valley, que se vive allá, está bien cabrón. O sea, yo voy, yo voy contigo, por ejemplo, y te pregunto, oye, ¿sabes Rubi? No, sí. Ah, hazme el paro. No, si me hagan el paro y no te voy a cobrar porque yo estoy haciendo una comunidad. Entonces, es lo que nos falta aquí en México y siempre, algo difícil, pues no, el quitarnos esa mentalidad de que, ah, yo sé programar y no voy a compartir con nadie porque yo quiero el mejor trabajo y porque me valen mal los demás y quiero el mejor trabajo. Eso no funciona, ¿no? Aunque no lo crean, México, comparado con otras cosas, no, ya ven que México, no, que México está atrasado 20 años en petróleo y la madre, perdón. O no sé, México está atrasado 50 años en ferrocarriles porque hace como 70 años que no tenemos un ferrocarril que sea vale y la madre. pero en tecnología por cosas del destino, México, la verdad, y es una opinión bien personal y no quiero que lo tuiteen, tuiteenlo, México está, yo creo que está atrás unos dos o tres años. Me atrevo a decirlo que los mexicanos nos hemos puesto las pilas en este rubro para que además todo el mundo voltee a vernos, la semana pasada estuvimos en una conferencia donde pues se invitaron a gente bien acá cabrona y este güey Scott Chacón que es el VP de GitHub ahorita la página del gatito con los ¿no? Ese güey pues estaba platicando con él y me dijo eso me dijo ¿no? What are you guys waiting for? You have the knowledge and the resources. ¿Qué están esperando? O sea, ¿qué están esperando en Neersoft para crear su propia aplicación? ¿Qué están esperando en Hermosillo para crear su propia comunidad? Tienen el conocimiento eh tienen las habilidades tienen el tiempo tienen el poder tienen tienen todo o sea solo platiquen entre ustedes creen una comunidad y luego este güey Ron Evans que nos dio una plática bien curada eh pues era la semana pasada era como ya cambia cada semana cambia lo de la política ¿no? pero dice estuve leyendo hablaba en español estuve leyendo yo soy 132 por lo tanto yo soy 1024 super geek pero o sea a mí lo que me llamó la atención fue de que los mexicanos estamos haciendo ruido a nivel mundial eh los mexicanos estamos haciendo ruido tanto en la política como en la tecnología me tocó conocer a una reclutadora espero que no se escuchen una reclutadora de Chicago que está interesada no porque me estuviera pidiendo mi currículum igual pero pues me lo pidió y se lo di no no es cierto no no pero lo importante bueno lo importante fue que me van a correr el lunes acá bueno lo importante es que la señora señorita no sé qué sea no puedo hablar me estaba platicando que la India ya no les interesa porque si no saben en cuestión de outsourcing y nearshoring la India era como que ah los hindúes y la madre coban dos dólares la hora y nos hacen los programas y la madre pero hacen un cochinero pues la neta yo soy un proyecto que tiene que trabajaron hindúes y es un chico chinero pero bueno el punto es que una empresa como Tough Words se está fijando en México no sé si conocen a Martin Fowler el vato que es un dios por favor conozcanlo lean sus libros por favor Martin Fowler es un dios de los geeks y de los sistemas Martin Fowler es el jefe de desarrollo de esa empresa y esa empresa se está enfocando en mexicanos esa empresa como muchas otras de Silicon Valley tiene mexicanos trabajando con ellos yo sé que hay franceses yo sé que hay italianos yo sé que hay europeos de todos lados pero mexicanos mexicanos que a lo mejor nuestro y pues lamentablemente así es nuestro sistema educativo no es comparado con algún europeo por ejemplo pero estamos haciendo ruido sí Omar Omar ahorita más adelante les voy a comentar algo de Rubin Rails pero sí sí sabía pero no no me ha acercado pero es bueno comunidad se está creando pero es el punto pues no enterarnos todo de la comunidad que tenemos aquí en Hermosillo pues aunque no sepamos programar y ahorita va el punto este ahí va recomendaciones la número uno así que dale otra por favor ahí está esta es una página que se llama cursera cursera.org pues aquí son clases gratis ¿no? de la universidad de Berkeley que varios de aquí de NIRSOF estamos llevando que es específicamente para Rubin Rails son gratis totalmente gratis están en inglés y está bien cabrón ¿verdad? están bien cabronas pero aquí pueden ver para que me crean que sí hice algo estas son mis tareas o sea que 100, 75, 75 67 y 75 pasé de panzazo pero pasé ¿no? y lo curado de esto es de que varios de aquí nos juntamos para todos echarnos la mano entre todos ¿no? de que ya hiciste la tarea oye el examen y que estudiaste esto y la madre pásamelo y la madre ahorita vamos a ver algo así al siguiente de hecho hay gente bien importante aquí que está aprendiendo Rubio en red ¿no? no sé si conozcan a este señor nomás que no se ve bien bueno su foto es de Roberto ¿no? Roberto Martínez el CEO de 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 y y lo y lo what yo no he hecho ni la parte de uno me tengo que aplicar pero hoy en la tarde me clavo ¿no? entonces este es nuestro chat de 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 cursera eh aquí estamos varios ¿no? de los que que estamos tomando el curso pero lo lo curado de esto es de que tenemos una pequeña comunidad que estamos haciendo esa madre eh a lo mejor no todos estamos aprendiendo a lo mejor no todos lo están siguiendo pero con que dos o tres lo hagan ya es ganancia ok ok entonces ahora lo importante bueno yo lo veo así ¿no? y también es opinión lo que tú hiciste compartirlo con todos los que estamos no en latinoamérica porque en latinoamérica está bien grande pues no en hermosillo en puro hermosillo a lo mejor ahorita enfocarnos en hermosillo nomás y de hecho yo les tengo una propuesta acerca de todo eso eh aquí aquí en en earsoft nos acaban de comprar eh dos cuentas de de videos eh de training en videos eh una es PluralSite y otra es Pipcode la de PluralSite tiene un chingo de videos de todo lo que se puede imaginar si están aprendiendo a programar hay en videos que no pueden aprender a programar si están queriendo aprender cierta tecnología está bien la neta está bien orientada a .net eh porque los datos de PluralSite siempre han sido hardcore acá a .net ¿no? pero bueno lo importante aquí es de que si de aquí varios si se juntan cuatro o cinco yo me comprometo a estar con ustedes duran como 25 minutos no me acuerdo como entre 10 y 15 minutos y son como 6 videos al total es una hora y media más o menos ¿no? eh y ya como recomendación última les recomiendo que si quieren aprender se metan con la serie de Pragmatic están bien curados pero en especial de Ruby Pragmatic Ruby y Pragmatic Office Script se los recomiendo 100% si están aprendiendo a programar los de Head First todos los de Head First son como que para todos pero no tanto pues no pero o sea no me refiero al 4 Dummies al a los libros de 4 Dummies pero no es uno de la misma pero ok eh no ya pues no pero pero los de Head First está bien enfocado a que aprendas visualmente ¿no? a que aprendas viendo cosas viendo el código digo los proyectos si están medio medio niño no sé pero pero aprendes pues no si aprendes es un chorro la neta HTML5 hay de JavaScript hay de C Sharp hay de Java igual si tienen la chance de comprar uno cómprenlo por favor el Ruby on Rails tutorial acaba de salir la versión nueva hace como dos meses se los recomiendo también porque implementaron algunas cosas que tenía un error ahí Ruby on Rails que que lo hackearon y no sé qué pero ni el caso pero si se los recomiendo igual pues lo que yo aprendí de Sinatra lo aprendí de este libro de Sinatra Up and Running que yo lo escribí de hecho no es cierto ahí se puede ver Héctor Jóman pero no pero en realidad son como 150 hojas y el libro de Chico no es de esos acá de ¿cómo era el de Java de Literature acá de una madresota acá y que sí el de la mosquita y que como 20 hojas de puro código me faltó me faltó bueno no pero esto es más sencillo ¿no? mande pues yo creo que lo importante es o sea yo lo veo así como que ¿cómo le hizo San Francisco? o sea ¿cómo le hizo la gente de San Francisco? ¿por qué? ¿eh? eso es lo de menos ¿cómo le hizo la gente de San Francisco para tener esa comunidad que tiene? fue gente pues la neta hay gente bien inteligente pero gente inteligente tenemos aquí pues ¿no? que empezó todo a compartir y todo yo creo que lo importante es intentarlo pues intentarlo una y otra vez hasta que uno se quede una comunidad de lo que sea de Ruby por ejemplo de .NET se quede y la gente hermosillo vea la comunidad de .NET que está haciendo esto entonces es cuestión de y la neta aquí en Nearsop lo podemos hacer pues si quieres vemos los videos si quieres vemos los libros aquí en Nearsop tenemos varios de estos no pueden salir pero pues igual si te quieres venir a leer un libro de estos están en inglés ah otra cosa todo es bien importante que sepan inglés ¿no? porque porque la neta o sea todo se mueve para allá pues de hecho todo el código está en inglés así que si quieren aprender a programar tienen que saber inglés la neta igual creo que este nos llega la otra semana tenemos varios de Pragmatic tenemos de JavaScript Good Parts si ven aquí aquel estantito que está allá está lleno de libros bien viejos pero sirven pues no y regados por todos los escritorios hay libros que nadie los lee los tiene como para el monitor acá pero ahí está uno de MySQL High Performance y la madre así lo usan todos pues no lo leen y ahí lo dejan y yo creo que eso sería es de O'Reilly bueno ya no más para finalizar como se dieron cuenta pues hablé de Sinatra pero también hablé de otra cosa de las comunidades yo veo así como que es como que el futuro si queremos salir adelante como todos en conjunto pues tenemos que hacer esa comunidad que 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 en otros lados está pues no y pues Sinatra es un buen como que un entry level para todos los que quieren aprender Ruby y los que quieren aprender Rails porque te vas a topar con la sintaxis de Ruby de Ruby no más y vas a decir what the fuck pasando aquí no pero luego ya te acostumbras poquito a poquito en Cursera también te dan así como que un como que te avientan código no más y entiéndelo acá y ya pues te pones a hacer los ejercicios porque hay tareas hay exámenes hay lecturas hay videos hay todo la gente está bien curado Cursera número uno y luego lo demás y eso sería todo no sé si alguien tenga preguntas no pues eso sería todo muchas gracias mi twitter si quieren alguien contactarme es arroba h guión bajo yomans ahorita voy a tuitear esta presentación por ya la puso mejor que son las en el twitter me ganó entonces muchas gracias y pues no sé quién siga no al Axel muchas gracias